Música Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11, volvemos con el móvil de exteriores, allí están Marcela González con Marcelo Biurrún, adelante. Muchas gracias Marce, y bueno nosotros nos vinimos hasta el campus municipal porque estamos con el grupo de Ñuco, aunque ustedes ya lo conocen, pero vamos a hablar un poco de qué se trata, por qué estamos aquí, se viene un torneo, el primer torneo internacional y ellos van, así que estamos felices porque los hemos seguido desde cerca, y la verdad que van como avanzando, también vamos a hablar de los uniformes que ya tienen de los equipos deportivos, están hechos unos profesionales. La verdad que sí, hace un año ya que empezamos, y bueno, conjuntamente con los profes del resto del Uruguay y hemos planteado el torneo nacional de Newcom, y bueno, en esta primera etapa vamos a viajar el viernes a Paso de los Toros. Bueno, así que por primera vez va a haber un torneo nacional. Exactamente, y nosotros vamos a estar representados en categoría de 60 años y de 70 años, vamos con dos categorías. Bueno, va a ser genial. La verdad que sí. ¿Va a ser una sola jornada? No, no, vamos viernes, sábado y domingo, y lo que pasa es que son ocho departamentos que ya están practicando Newcom, vamos de Maldonado, San José Interior, San José Capital, va Melo, va Florida, Durazno, Paso de los Toros y Montevideo, exactamente. Qué genial. ¿Cuántos son en el grupo de acá, de Maldonado? Y nosotros en el grupo en este momento estamos teniendo más de 60, 70 personas, y vamos a viajar con dos categorías de 12 personas cada una. Bueno, y hacerme el lookete de los uniformes, por favor, Marce, te lo pido, porque tienen ya Marta, y tienen el nombre, todo, la remera, es impresionante. Ya en un año y medio avanzaron un montón. Un montón, buenos días, avanzamos un montón, estamos muy contentos de participar en esto, porque la verdad que nos cambió la vida totalmente. Qué lindo, qué lindo, pero siempre que venimos, ustedes están felices de hacer esto. Felices, felices todos los días, esperando el día para llegar a la práctica y movernos. ¿Y qué te parece este campeonato nacional que va a haber? Muy bueno, muy bueno, y esperamos traer algo para Maldonado. Bueno, y además están promocionando algo, ¿no? Sí, estamos promocionando un stand-up que se va a llevar a cabo el 14 de junio, en el Cantegril, tenemos el afiche, es Martín Tincho Prado, y esperemos que todos colaboren en comprarnos las entradas al precio de 200 pesos. ¿Esto es para colaborar con el...? Esto es para colaborar con el encuentro que vamos a tener, una clínica en Córdoba. Vamos a ir cinco días, desde el primero de julio al 5, y vamos a estar participando de una clínica para poder aprender un poquito más de lo que ya sabemos. Bueno, así que vamos a repetirle a los televidentes que además del torneo nacional que se viene, ellos están recaudando fondos, quieren recaudar fondos para ir a esta clínica en Córdoba. ¿Cuándo es? ¿En dónde? ¿Y a qué hora? Es en la sala Cantegril, es el día 14 de junio, a la hora 20. Es familiar, y o sea, no hay malas palabras, va a estar muy bueno. Y nos ayudan, son 200 pesos nada más la entrada. ¿Dónde se compra la entrada? Nosotros la vendemos y en el mismo Cantegril también va a haber, y en la red de pagos. A ver, pará, pará, pará. Vení, vení. ¿En él? En la red de pagos de Camino Velázquez. En la red de pagos de Camino Velázquez. Exactamente. ¿Ustedes? A ver, pará, acá me están acotando. ¿Ahí se pueden? Sacar anticipadas las entradas. Y si no, les van a salir los números de teléfono, que esta tarde ya tenemos los afiches con dos números de teléfono, o, bueno, personalmente nosotros vamos a encargarnos también de vender entradas. Muy bien. Mirta, ¿querés decir algo? Te veo ahí que tenés ganas de decir algo. Buenos días. Bueno, nosotros vamos a competir allá con el grupo de Argentina, que es el campeón de Argentina. Vamos a la clínica. De ellos, sí, que ellos nos van a enseñar un poco más, porque nosotros recién estamos empezando. Entonces ahí vamos a ir a aprender. Mucha ilusión también. Claro, sí, sí. Estamos muy entusiasmados con todo esto. Qué lindo. La verdad que es buenísimo. Para la salud, impecable. Bueno, para ir cerrando, entonces, vení, Valeria, nos quedó algo por decir. Nos vamos al torneo, entonces, el fin de semana, y después lo que tenemos que hacer es colaborar, si quieren, allí en sus casas, para que este grupo se vaya a la clínica en Argentina. Bueno, colaborar con este show, que va a estar buenísimo, vos te vas a divertir y los vas a ayudar a ellos. Exactamente. Esperamos la colaboración de todos. De una u otra forma, pueden ir al stand-up o el que quiera colaborar de cualquier otra forma, también es bienvenido. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Es la primera vez que no los veo con la pelota, pero los veo totalmente luqueados. No están jugando, pero están así con este uniforme que van a ir a representar a Maldonado. Entonces, en paso de los toros, Marce, nosotros regresamos con vos y venimos en un ratito para cerrar el trabajo del día de hoy. Muchísimas gracias, Marcela, por este nuevo aporte en vivo. Estaremos de vuelta con el móvil más adelante. Ahora los invito a recibir a nuestros próximos entrevistados. Se trata del doctor Sergio Abreu, ustedes lo conocen. Fue senador, canciller de la República, ministro de Industria y Energía. Y, bueno, hoy está acompañando la precandidatura de Luis Lacalle Pou y Martín Laventure, actual director general de Deportes de la Intendencia. Fue director de Turismo también del gobierno departamental. Ocupó una banca en la Junta Departamental de Maldonado. Y también, desde lo departamental, apoyando la candidatura del senador Luis Lacalle Pou. Bienvenido, Abreu. Bienvenido a la aventura. Un gusto. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Bueno, una carrera política, evidentemente, porque si bien a Martín lo tenemos cerca y nos visita seguido, pero en el caso suyo no tenemos la posibilidad de entrevistarlo, ¿verdad? Entonces, es saludable subrayar de que en el marco de una campaña electoral podemos tener la posibilidad de charlar con usted. Una persona siempre interesante, Abreu, porque usted ha ocupado cargos importantes, digo, para los intereses generales del país. Y ahora está en campaña, con Lacalle Pou. Estuvo en un momento con Larrañaga, ahora con Lacalle Pou. Y estuve conmigo antes que así fue. Bueno, estuvo con usted. Pero digo, cuando hablamos de acompañar A, pero bueno, todas esas experiencias lo han enriquecido a usted. ¿Y cuál es el camino que tiene por delante? Bueno, el gran tema es la definición, es que uno no puede quedar fuera de lo que es el destino del país, porque no solo se juega una elección, se juegan generaciones en todo esto, en un mundo que cambia en forma radical y muy acelerada. Entonces, la decisión que tomé era, bueno, voy a acompañar a alguien que tiene equipo. Lo importante es el candidato con equipo, que tenga visión de Estado, pero que tenga su equipo. Porque esto es como una empresa en general, donde tiene que tener sugerentes, personas que están preparadas, y el trabajo que uno debe aportar es en función de sus conocimientos, pero para el equipo. Porque un gobierno no es la oposición y el oficialismo en el mismo gobierno. Y eso yo lo he visto con, sobre todo con el grupo, soy fundador de la lista 40, hace muchos años, conozco mucho al senador Javier García, conozco mucho su trayectoria, hemos trabajado juntos en muchos aspectos, su especialidad, como médico por un lado, y después obviamente en la lista de la calle POU, bueno, hay distintas opciones, pero mi preocupación es formar y transmitir experiencia y acompañar. No es desde afuera, sino desde adentro. Porque es muy fácil acá en este Uruguay, donde todos somos interpelantes de nuestras casas. El 30 hay elecciones internas. Y que no vote el 30 a llorar al cuartito. Y no al cuartito secreto. No. Ahora, ¿por qué es una elección no obligatoria, siendo que es tan trascendental? Hay como una dicotomía allí. Y hay dos dicotomías muy fuertes. No solo no es obligatoria, porque yo lo viví con la precandidatura, sino que no tiene reglamentación en la financiación. Y una campaña interna... Bueno, financiación no hay nada reglamentado, ¿no? Porque fracasó la financiación de los partidos políticos. Pero después está la elección nacional, que es obligatoria, pero está financiada por el Estado de acuerdo a los votos. Entonces ya es otra cosa. Pero en esta es un trabajo... Lo he vivido porque yo tuve que quedar en el camino por varias razones. Porque para mí primero está la familia. Hay gente que puede tener y... No, no, no. Y bueno, es un tema que creo que tenía que ser revisado. Sobre todo la obligatoriedad para un lado o para el otro. ¿Y revisado por quién? ¿Por el sistema político? Por el sistema político. Y todos los que han estado han tenido posibilidad de revisarlo y no lo han revisado. O sea, ¿cuál es la explicación? Porque hicieron una reforma constitucional que fue en el año 96, por ahí. Yo voté en contra de esa reforma. Pero era presidente de la Convención del Partido Nacional y no... Y lo hice muy tranquilo porque soy un hombre de disciplina. Pero se votó... Ahora hay que reformar la Constitución en esto. Donde se instauró el balotaje. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Dinamizar el sistema para que sea más eficiente. Para que los gobernantes tengan la posibilidad de llegar. No simplemente en función de lo que puedan disponer. Y evitar los compromisos políticos que vienen de los aportes financieros. Que algunas veces vienen los aportes y los compromisos. Pero en general, yo para ser en temas filosóficos diría que Uruguay todavía es mercantilista. No capitalista. Es el gobierno que le hace favores en general. Y a uno que no quiere decir de corrupción. Simplemente de los favores de sectores. Bueno, pero es cuasi. Porque si un candidato a un partido político recibe un apoyo económico. Y como contrapartida hay ciertos condicionamientos. O ciertas ventajas. Eso es corrupción. Por eso. Claramente. O por lo menos no es lo recomendable. Porque las decisiones políticas son por el interés nacional. No por el interés particular. Uno anda por las calles de Maldonado y ve la cartelería. Que es una buena posibilidad o oportunidad para preguntarle a nuestros entrevistados. ¿Qué efecto realmente electoral tiene la cartelería política hoy? Hablamos del siglo XXI, año 2019, 2020. Porque en la década de los 90 la cartelería tenía un peso gravitante. Hoy en día creo que la gente hasta rechaza el tema de la cartelería. Y uno anda por Maldonado y ve 40, 23, 14, 1308, 5.844, La Calle, Sanguinetti, La Venture, Walde. Una ensalada de nombres. Pará, pará. ¿A qué lista voy? ¿Con quién va? ¿Cómo se analiza eso en Maldonado, La Venture? Con una aclaración. 40 no. Porque la lista 40, junto con nuestras dos listas departamentales, la 40.904 en esta campaña, y en función de eso que tú decís, tomó la resolución, que por suerte ha sido acompañada de algunas otras listas de otros sectores, de no utilizar cartelería en la vía pública. Pero hay carteles que dicen... No, hay carteles... Luis Martín 40. No. ¿No? No en la vía pública, no en las columnas, no en... Saldría ahora en el auto, estoy seguro que lo vi. No hay ninguna. Hay en las casas de los militantes... No, 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 en la avenida Roosevelt, en todas las columnas de la avenida Roosevelt. No hay ninguna. No hay ninguna. Y ahí te digo, con dos cosas. Una, el tema de que creo que cada vez más hay conciencia en la gente, y rechazo la gente hacia eso. La contaminación visual, la polución, el tema que después, lo desprolijo que queda. Y aparte yo lo decía muy claramente el otro día en una reunión en Maldonado, ahora, ¿el resto del departamento es menos que Punta del Este? Si en Punta del Este no se puede, ¿por qué en el resto sí? No, debería ser una cuestión departamental nacional, diría yo. No, 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 bueno, pero ponele, en Punta del Este no se puede. ¿Por qué? Bueno, que es un lugar para... No, no, si es para el turista también debe ser para el vecino. Entonces yo creo que es una agresión hacia el vecino, y ojo, y es una discusión interna muchas veces dentro de los propios partidos. Creo que es algo que hay que superar, creo que no aporta absolutamente nada. No pasa por ahí. En el mundo burguenio hace mucho tiempo, los muros no votan, y creo que es una gran verdad. Pero un mundo de la época burguenio y otro mundo hoy, ¿no? Exacto, entonces... Hoy mundo de redes sociales, donde mucho pasa por allí. Es que por eso mismo, en realidad es reafirmando eso. Entonces, en el tema puntual de determinado tipo de cantelería, no la estamos utilizando justamente por esas razones. Pensamos que es contraproducente y que la gente lo rechaza. Y en el resto es parte de lo que hay que hacer. Yo cada vez tengo más dudas si realmente es efectivo. Menos todavía en una elección no obligatoria. En una elección obligatoria que de repente hay gente que va a votar y no sabe por qué, porque va porque es obligatoria, y capaz que ve lo que le sonó, el jingle que escuchó y le gustó más. Pero es una elección que no es obligatoria. El trabajo es de militancia, de convencimiento, de trabajar, de ir casa por casa, porque la gente está reacia a ir a votar. Yo comparto lo que decía Sergio, es un derecho el voto, pero es una obligación. Pero la gente está descreída y ahí no hay que enojarse con la gente, que mirar qué hicimos mal nosotros para que la gente esté descreída, para tratar de mejorarlo. Pero es una realidad. Ojalá superemos el 37% de la elección pasada, pero va a tratar. ¿Se ha hecho esa autocrítica o todavía no? Y a ver, yo también... Después, quedó para otro día. Yo siempre digo lo mismo. Es muy fácil decir, vamos a hacer autocrítica. Sergio se equivocó con tal cosa, Marcelo se equivocó con tal otra. No, eso no es autocrítica. Eso no es autocrítica. Autocrítica es que Martín diga lo que hizo mal. Por eso, entonces yo puedo hablar, por mí, por la gente que acompaña. Permanentemente hacemos autocrítica de la manera... Por eso mismo te estoy diciendo esto. ¿Qué hicimos mal para que la gente...? En la cuota, aparte, que nos corresponde. Por supuesto que a mayores responsabilidades de gobierno, mayores responsabilidades... Pero cada uno, nuestra cuota, aparte, los que nos ponemos a consideración de la gente, los que alcanzamos gracias a la gente la posibilidad de ejercer un cargo, tenemos la obligación de hacer autocrítica y ver, bueno, en qué defraudamos a la gente, en qué no podemos cumplir, para que hoy haya un descreimiento hacia la política en general, hacia los políticos en particular, que muchas veces es injusta, algo también que siempre me resisto a decir, son todos iguales. No, no, no. No, no, no. ¿Seremos mejores o peores? En nada es bueno generalizar. No, no igual. Entonces, bueno, creo que el tema pasa por ahí. Hay que hacer una autocrítica, y la autocrítica es ver en qué se equivocó uno para tratar de mejorar, y en lo personal la hacemos permanentemente. Disculpa, yo ahora que siendo lo que estaba diciendo Martín, ahora que nos encontramos con Renato Perti, el aporte que está haciendo Edu21, el esfuerzo que hace, y que hacen otro tipo de organización, también es una autocrítica. Porque digo, ¿cómo es posible que todo un sistema político esté lateralmente ubicado de una propuesta que se está haciendo para ser acompañada con una proyección de política del Estado? Porque el gran tema del Uruguay, no solo es la seguridad, sino la educación de base, donde hoy tenemos, estaba diciendo, el 32% de los menores de 25 años son desocupados. Un disparate. Es un disparate. Y el tema viene desde... Entonces, yo digo esto por autocrítica, está en eso. En decir, señores, algún día, ¿podríamos pensar que una elección está más vinculada a la próxima generación que al tema electoral? Que no es un tema fácil. Pero queda en la pregunta, Abreu. Usted dice, señores, algún día... Bueno, está, la pregunta ya la hacemos todos. ¿Dónde está la respuesta? Y la respuesta está en el esfuerzo que tenemos que hacer. Con esto de Edu, por ejemplo, 21, o la proyección de la política exterior, trabajar en los temas que... En eso quería profundizar, que usted es idóneo, fue canciller del 92 al 95, usted presidió la Ronda Uruguay del Gato, usted tuvo que ver con la creación de la Organización Mundial de Comercio. Estradité los etarras. Usted fue... Aquello del Hospital Filtro. Todo el gobierno estaba en el Hospital Filtro, todo el gobierno, el actual, los terroristas terribles. Que terminó con la muerte de Fernando Morrón, terrible, la verdad que hay recuerdos espantosos. Pero usted estuvo en temas clave, la creación del Mercosur, cuando aquel Mercosur que iba a ser un beneficio para los países miembros, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno, terminó siendo lo que es hoy, una cuestión que parece más una tranca que una cuestión de alianza comercial. Un desfile de morir, un muerto que camina. ¿Cómo debe plantarse Uruguay en la diserción internacional? Y primero con principios que no es poca cosa. Si uno ideologiza la posición del Uruguay, como sucedió, estamos liquidados. Es decir, este tema de Venezuela, que lo trajimos forzado, que el propio gobierno lo tuvo que expulsar porque, entre otras cosas, no estaba cumpliendo con sus obligaciones comerciales. Ya no digo el tema de los derechos humanos. La inserción del Uruguay, que es la apertura, es la competencia, el trabajo, la profesionalidad. Es decir, nosotros no podemos ponerle color político, ideológico a una integración, porque esa integración es de intereses. Los países tienen intereses, no tienen amigos. Y menos lo tienen la Argentina y el Brasil. Los queremos muchísimo, pero cada vez que nos abrazan, de tanto que nos quieren, nos ponen al borde del paro respiratorio. Entonces, tenemos que decir, bueno, que en el turismo, por ejemplo, que es un tema que está muy vinculado al tipo de cambio, una cantidad de cosas, en esa relación del Uruguay bisagra, que si no es bisagra, termina siendo el Peñón de Gibraltar. Esa es una política de Estado, de apertura comercial, de inserción, de negociación, no es de ideologías. Porque las ideologías, los amigos, la señora Cristina Fernández, nos bloqueó los puentes cuatro años. Fue su esposo, ¿no? ¿Eh? Su esposo. Pero después la tuerta, el no sé cuánto, ¿eh? Bueno, por eso digo... La vieja peor que el tuerto. Por eso digo, nosotros tenemos que tener una política de proyección seria, tenemos que defender nuestro sistema productivo, las pequeñas empresas están yendo al Paraguay, los empresarios están yendo, hay un millón y medio de hectáreas en el Paraguay. Cuando nos miramos al Paraguay como si fuera una especie de distancia histórica. Digo, ¿qué estamos haciendo mal? Estamos perdiendo la competitividad. Estamos teniendo una política que va y viene en función de determinados, vamos a decir, protocolos políticos. Yo les digo, señores, los derechos humanos son iguales que los izquierdos humanos. son de los humanos. Ahora, si el izquierdo humano se trata diferente porque es amigo, como el caso de la tragedia de Venezuela y todo lo demás, estamos mal. Porque no es un problema de ideología. Yo puedo tener la ideología que quiera, pero tengo que decir, miren, el Uruguay es coherente, es realista y tiene que manejarse con una enorme capacidad de negociación, con profesionalidad, con visión de Estado. Yo le digo al canciller, Nino Boa, pero ¿por qué no nos llamás a conversar? Vamos a hacer el diálogo con Venezuela. ¿Y qué le dice Nino Boa? Ah, no, para adentro no. ¿Y por qué no conversa con nosotros? Porque en el gobierno hay dos posiciones. Es el tema. Es decir, lo digo con objetividad, porque lo conozco. Ahora se habla de, bueno, la izquierda en América Latina, ¿no? Sí, eso. Lo que fue ese empujón importante donde toda América Latina estaba gobernada por gobiernos progresistas y que luego, algunos lo atribuyen al plan Atlanta, el derrocamiento de la izquierda, donde, bueno, están cayendo, más allá de que en Uruguay pueda haber un cuarto gobierno de izquierda, en Argentina pueda volver Cristina Fernández, en Brasil la cosa no está demasiado clara, pero se habla mucho de, bueno, el neoliberalismo, la década de los 90, usted fue canciller en el gobierno de la calle Herrera. Y se ha criticado mucho el gobierno de la calle Herrera por varios aspectos. ¿Usted cómo se defiende o cómo justifica lo que pasó? Mire, yo siempre le traigo la... Que no resiste archivo el ministro Astori, ¿no? Te pregunto... Nadie resiste archivo, ¿eh? Bueno, a algunos sí. En la coherencia, a mí, lo pongo. Porque si los etarras eran terroristas, lo era la dictadura militar y no estuvo en el clonavar, ¿eh? Eso también, ¿eh? En el pacto del año 84. Eso no, más allá de todas las cuentas. Pero digo esto porque el ministro Astori dice, ahora lo leí ayer en la República, aquí el Uruguay tiene que ser abierto, la apertura. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, la apertura económica y comercial. Pero durante años, el neoliberalismo ese nos votaron en contra de la ley de Zona Franca, de la ley de forestación, de la ley de empresas extranjeras, de la ley... Bueno, de todas las leyes que... Inclusión financiera, localización. De la... Oye, del acuerdo con Finlandia, del acuerdo con Alemania. Yo digo, muchachos, y ustedes están utilizando todas las leyes que votaron en contra. Yo me pudo haber equivocado en algunas cosas, pero sigo pensando igual. Entonces yo digo esto porque es lo que tenemos que hacer. Eso no... No hay neoliberalismo, porque... ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es un gobierno capitalista que recauda implacablemente como capitalista y un gobierno que gasta indisciplinadamente como socialista. Tenemos un déficit fiscal del 5%, que va a llegar a más, y el año... El próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste. ¿Y ese ajuste? ¿Será tributario? Porque más no podemos. Entonces empiezan que la moto cierra. No, muchachos, acá no hay neoliberalismo ni nada. Acá hay eficiencia. Si en mi casa, en la suya, en la mía, en la nuestra, yo gasto 10, e ingresan 4, o no pago, o pido prestado... O genero una deuda. Bueno, acá es lo mismo. Entonces digo, no es un tema de liberalismo, es un tema de... A ver, esa ideología que hoy los muchachos de ANCAP hagan un paro porque les van a descontar las horas que hicieron el paro anterior, estamos todos locos. Porque la defensa del trabajador es esencial, pero la lucha de clases no. Hay que delimitar el poder, la potestad, la jurisdicción de los sindicatos, ¿no? Lo que veíamos el otro día en el caso de Friopan, yo no lo llego a comprender, no estoy juzgando ni tomando posición, simplemente no lo entiendo de que un empresario compre una máquina y que sea el sindicato el que le diga qué empleado tiene que manejar la máquina, no llego a comprenderlo, pero bueno, está dentro de lo que está sucediendo hoy. La aventura, muchos pueden decir, pero Martín La Ventura es director general de la Intendencia de Maldonado, ¿no? El Intendente es Enrique Antía y usted no lo apoya como precandidato a Enrique Antía y sí a la calle Pou, ¿por qué? ¿Qué diferencia sustancial ve en la calle Pou que no ve en Antía? No, a ver, tiene que ver con lo que dice Sergio en los aspectos, es la coherencia, digo, yo estoy acompañando a Luis desde hace bastante tiempo, ya de su campaña anterior, integro el Espacio 40 desde hace bastante tiempo, tengo un profundo respeto por el Intendente Antía, pero de hecho yo también fui candidato a Intendente compitiendo, hoy es un gobierno del partido y eso es un mérito de todos, pero fundamentalmente de la cabeza en este caso que ha sabido conjugar a todo el partido en una muy buena gestión departamental, pero yo sigo convencido que el equipo de Luis, Luis en lo que es hoy su madurez y creo que el momento ideal para hacerse cargo del país como lo está pidiendo y reclamando, liderando un equipo, respetando no únicamente a Antía sino también al resto de los candidatos, creo que Luis es el mejor candidato, creo que es un estilo de liderazgo moderno, lo hablábamos con Sergio hace un rato, digo, todavía los blancos y en general el país, pero los blancos tenemos el recuerdo quizás de caudillos o de otro tipo de liderazgo que cambió, el mundo cambió, entonces hoy para liderar hay que saber trabajar en equipo, hay que saber delegar sin que eso te exima de responsabilidades y bueno, creo que Luis, y en este momento además es un Luis muy distinto de la campaña de hace cinco años, es un muchísimo, ha madurado, ha crecido, en todo sentido, que ha sabido tender puentes, que ha sabido integrar, fundamental escuchar, que ha sabido integrar gente de fuera de la política cuando es tan difícil, hablábamos hoy, el rechazo hacia la política, él ha logrado convocar gente referente en distintas áreas que no había realizado de repente política partidaria, pero que hoy se ha integrado a participar de lo que si la gente quiere va a ser el próximo gobierno del país, la capacidad de diálogo, el tener la firmeza para saber que tiene que encabezar, pero la humildad para saber que primero va a ser un gobierno, primero el partido, después otros partidos y por qué no, y ojalá en temas como decía Sergio, el conjunto, incluyendo la oposición, podamos lograr acuerdo en educación, podamos lograr acuerdo en política exterior, hay algo que se ha dicho y yo lo sostengo, si vos mirás hoy y le sacás los encabezados de arriba y las firmas de abajo, las propuestas, la mayoría de las propuestas de los partidos no hay diferencias tan profundas que nos impidan tener una política de Estado, después empieza el tema de los matices, las contradicciones internas, uno de los grandes problemas del partido de gobierno que nos ha inmovilizado y hoy están sin capacidad de respuesta para nada, pero creo que si el sistema político y en este caso un gobierno encabezado por Luis, tiene la madurez suficiente para convocar a todos y decir, bueno, un futuro mejor es posible, pero hay cuatro o cinco cosas que ya no las discute el mundo, que se siguen discutiendo acá y en algún otro lugar y ahí agrego una cosita nomás lo que decías, yo conozco y respeto gente de izquierda de principios, que alguien de izquierda y de principios le digan que el kirchnerismo es de izquierda o que Maduro es de izquierda se revuelven en la tumba. Sí, sí, tal cual. Ahora, para ya ir cerrando la entrevista, cuando hablamos de la coherencia, el Frente Amplio se muestra como cuatro precandidatos pero con un programa único, el Partido Nacional tiene más de cuatro precandidatos y tantos programas que se alega decir, bueno, ni siquiera hay una unidad de criterio de cómo conducir el país dentro de la fuerza política Partido Nacional, ¿cómo se explica eso? Bueno, el Partido Nacional cuando fue gobierno siempre fue revolucionario en todos los temas, es decir, en el tema de la apertura y la integración, bueno, en la SIDE, en la SIDE famoso que todavía se habla y que Astori dice que tú participó, eso fue el gobierno nacional, el gobierno del Partido Nacional. Y te digo esto en el sentido del aporte que uno está haciendo en las cosas, porque tampoco decir, bueno, yo soy bueno y el otro malo, cada uno tiene que asumir su mochila de errores, pero en la coherencia de un gobierno que entra durante la época mújica en el tratado del TISA, nada menos que los servicios donde está el turismo y sale en el gobierno de Vázquez, dice, bueno, muchachos, ¿quién es que está a favor o en contra? Nada menos de los temas que están decidiendo el mundo, que son la propiedad intelectual, los servicios, como el turismo, el transporte, los seguros. Yo digo, muchachos, la coherencia un poco está en ese tema. Ahora, esto es de mano tendida, no de puño crispado. Es decir, el gobierno próximo tiene que, juegan el presupuesto. En el presupuesto va a haber la realidad económica, cuánto voy a gastar acá, cuánto voy a gastar allá. La educación, ¿quiere el 6%? Bueno, tráigame los resultados, muchachos, porque no se discuten porcentajes. Ustedes pueden decir, bueno, pero los resultados van a estar en función de la disponibilidad que tengamos. Si no tenemos presupuesto, ¿qué resultados nos van a pedir? Lo que yo he visto en términos de cálculo hoy y técnico, que hay un 3% del Producto Bruto Uruguayo, que son 1.500 millones de dólares, que están despilfarrados sin evaluación. Es decir, para lo que quieran verlo, están los economistas. Es decir, acá hay dos cosas, ¿qué es lo que vamos a hablar de esta noche? Sí. Eficiencia y... Transparencia. Transparencia. Entonces, lo primero, si yo manejo las cosas mal del Estado, bueno, no puede ser que le tenga que me financien los impuestos de los que trabajan. Por lo menos, me puedo equivocar, pero no ser el que no salió candidato que lo puse en algo que no tenía la menor idea. Y la segunda, la honestidad no es una virtud, es lo menos que puede ser una persona. Esas dos cosas, con eso podemos entre todos entendernos, porque el dedo acusador juega, pero yo, lo que quiero es, vamos a construir un país, no decir después, va, vemos los ejemplos del costado, que vemos ahí, a mí lo de la Argentina me pone muy mal, que tengamos que, que venga un señor Fernández y diga, va a visitar a Mujica, ese es mi punto de referencia, en la Chaca, pero el señor, usted tiene más de 100 de su gobierno, la mitad preso y la mitad libertad condicional. no robaron las 8 horas que dormían, decían, porque a veces tenían insomnio, digo, no puede ser eso, entonces, hay un tema, eso de los políticos son iguales, no, no es así, pero por eso el 30 no es votar al Barreal, muchachos, voy a votar aquí, o no voy a votar aquí, que voten al que quieran, pero que piensen un poquito. Usar la testa, no solo para llevar el pelo, como decía mi abuelo. Hoy va a estar Luis Lacalle Pau también, no, va a estar Martín la aventura, Javier García, hoy está el señor Sergio Abreu, es con el doctor Sergio Abreu, ciclo de charlas, hoy a las 7 de la tarde en el Hotel Golden Beach, calle 29 y 24 en Punta del Este, un nuevo gobierno, eficiencia y transparencia. Con las preguntas que quieran, por supuesto. No exposiciones, pues ya lo conozco el tema, me permite, después los discursos no se enfocan. Abreu, un placer. Un gusto, muchas gracias, un saludo. Gracias Martín, hasta pronto. Hacemos una pausa, enseguida estamos con ustedes de vuelta. Música 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 Música